¡Suscríbete al canal! 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 Y que facilitaron aún más el trabajo. Estamos hablando de los sistemas electrónicos. Se empezaron a utilizar ya lo que son dispositivos para poder hacer máquinas más eficientes, más productivas. Y pues la producción ya se fueron más acelerados estos cambios. Y de ahí de 1970 a la fecha, pues aquí han pasado unos 50 a 51 años, ¿verdad? Al día de hoy ya estamos prácticamente en la cuarta revolución industrial. Y no quiere decir que hayamos empezado en este 2021, sino que desde el 2018, pues ya se venía, desde el 2016 ya se venía hablando de este tipo de revolución industrial. Lo que sucede es que no nos cae al 20 para darnos cuenta, ¿verdad? Que ya estamos inmersos desde hace tiempo. Y pues en esta cuarta revolución industrial, pues ya hay unos sistemas muy sofisticados, donde ya entra mucha ingeniería, ingeniería que ha diseñado estos sistemas donde se conectan, ¿verdad? Ya las máquinas unas con otras y pueden hacer procesos más sofisticados, por ver a decirlo, ¿verdad? Y pues ya se enlazan muchas comunicaciones y bancos con sistemas de datos, ya se fabrican otro tipo de materiales. Entonces, pues esto es lo que nos ha, nos ha, este, atrapado, por así decir, atrapado, ¿verdad? Sin que nosotros nos demos cuenta, pues ya estamos inmersos en esta revolución industrial, porque somos consumidores. Y como consumidores, pues estamos siempre recibiendo el producto que ya fue realizado por medio de estos, de estos mecanismos, de estas tecnologías. Entonces, eso es lo que, lo que forma la historia de la industria 4.0. La cuarta revolución industrial, pues como les comento, desde el Foro Económico Mundial del 2018, pues ya estaba haciendo ciertas predicciones. En donde ellos comentan que se irían a, se van a perder 133 millones de puestos de trabajo a nivel mundial. Entonces, cuando ellos hicieron este anuncio, pues claro que fue un impacto muy grande, porque pues la gente empezó a reaccionar de forma negativa. Porque, pues van a afectar, ¿verdad? Claro que van a desaparecer tantos millones de empleos, pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer esa gente? Pero, sin embargo, pues todo se transforma, todo va a cambiar. Si desaparece una cosa, pues se tiene que aparecer otra. En este caso, pues van a aparecer otros puestos de trabajo con otras características. Y, pues, en este Foro Económico, ellos anunciaron que si se perderían 133, pues iban a ser desplazados por 75 millones de puestos. Eso para el año 2022. Estamos a un año de que se cumpla esa predicción que hicieron en el Foro Económico Mundial. Y, pues, todos sabemos que se ha acelerado mucho, ¿verdad? En este año que cumplimos ya de pandemia, toda nuestra vida ha sido trastocada y ha sido, sin que querramos, ni nosotros, ni los gobiernos, pues ha sido modificada muy aceleradamente. Y, pues, no tenemos más que adaptarnos. Nos adaptamos o morimos, entonces tenemos que adaptarnos. Y, pues, quiero decirles que también, pues, en México se ubica en el séptimo lugar del mundo con un potencial muy grande de automatización. Y, pues, sobre todo, como ustedes saben, aquí en nuestra región fronteriza, que está dedicada a la industria maquiladora. No mucho de la industria de la transformación, pero, pues, sí hay también un industria de la transformación. Y, pues, se ha caracterizado por ser en una región muy pujante, ¿verdad? Donde hay gente muy preparada que ha ido aprendiendo, pues, de los trabajos que han estado desarrollando en la industria maquiladora. Sin embargo, podemos decir que de los puestos que existen actualmente pueden también ser desplazados o pueden cambiarse a ser automatizados. Aquí mencionan que puede ser el 52% de los puestos que pueden ser automatizados. Ahora, pues, nosotros dependemos de la industria, de la industria en donde estamos trabajando. Sin embargo, pues, esta revolución industrial, esta transformación que requiere la industria, porque la va a ser, aunque nosotros no querramos, pues, ellos van a poder automatizar cualquier línea, ¿verdad? Sin importar cuántos puestos de trabajo puedan desocupar. Pero, aún así, aunque ellos desocupen, van a requerir ocupar otras personas con ciertas características que puedan dedicarse al mantenimiento del sistema automático o del proceso. Y, pues, eso, eso van a, y para eso van a buscar ellos ciertos talentos en la gente, en la población. A esta necesidad se le llama talento 4.0. Este talento, pues, ¿qué es lo que va a requerir? Pues, ciertos conocimientos. Se van a necesitar conocimientos tecnológicos, como, por ejemplo, análisis de datos, seguridad, clasificación de productos o de datos, cómputos en la nube, el uso de la nube, robótica, no se diga. Y, pues, así nos podemos ir con un listado muy grande, ¿verdad?, de conocimientos y especializaciones que ya se van a requerir, ¿verdad?, en la industria. Aparte de los conocimientos tecnológicos, pues, claro que tienen que tener otro tipo de conocimientos y habilidades. Conocimientos, pues, hacer más énfasis en las matemáticas, en la física, química, en negocios, economía, biología, medicina. Ahí entran muchos, muchos conocimientos que van a estar aplicados, ¿qué? Pues, en la industria, ¿sí? Ahora, de las habilidades blandas, pues, van a requerir también personal que tenga capacidad para negociar, para trabajar en equipo, para mantener una buena comunicación entre los miembros de su centro de trabajo, que tengan excelente comunicación y que manejen también otros idiomas, y etcétera. Como les comento, es una lista, pues, grande, ¿verdad?, lo que le llamamos las habilidades digitales, que no solamente es el conocimiento técnico o científico, sino también hay que manejar ya el conocimiento y la habilidad, ¿verdad?, de trabajar en este grupo de personas que interrelacionen y trabajen con un mismo objetivo, que tengan el mismo propósito de mejorar y de lograr los objetivos que la empresa o la industria, pues, necesita alcanzar. Esto se le llama el talento 4.0. Bueno, pues, para lograr un talento 4.0, pues, también tenemos que conocer un poco de la historia, ¿no?, de lo que es la educación. Ahorita creo que vamos a corte, vamos a corte, en cabina, me están avisando, y yo creo que seguimos aquí un poquito en las redes sociales. Si es así, Arturo, podemos ir a corte. Vamos a consultar, mientras. En nuestros amigos de las redes, pues, pueden ver aquí los gráficos, pueden consultar la información en la página del Instituto Politécnico Nacional. Es la fuente que se consultó para presentarles este material. Y, pues, ahí tienen datos muy, muy interesantes que, pues, posteriormente les voy a comentar porque sí tienen ya cosas muy interesantes que ojalá, pues, la gente, ¿verdad?, que se dedica a estas cuestiones de ingenierías, los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes, sobre todo, que están buscando ahorita qué estudiar, qué carreras van a desarrollar. Pues, se acerquen y consulten en estas instituciones. La oferta que tienen está muy, 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 muy interesante. Tal vez, en esta situación de pandemia, pues, pudieran inscribirse de alguna manera a ciertos cursos que ellos ofrecen. Ahorita que todo está en línea, tenemos que aprovechar que muchos programas y talleres se están impartiendo de esa manera. Entonces, pues, es parte, ¿verdad?, del uso de las tecnologías en estos momentos de crisis o de pandemia, ¿verdad?, que nos salvan de cierta forma. Ya estamos por entrar. Y, pues, dentro de lo que han sido la evolución de la educación en nuestro país, la educación anteriormente, pues, era realizada por el maestro, ¿verdad?, frente al grupo. Y, pues, ahí los niños, el alumno, pues, aprendía en base a los conocimientos que le transmitía el maestro. Y era, pues, centrada nada más en aprender de memoria, presentar exámenes y trabajos individuales. Esa era una forma de educación. Y, pues, a través del tiempo, pues, claro que se han ido buscando ciertos modelos, ¿verdad?, para que la educación, pues, sí, tenga que evolucionar. Después se le llamó educación 2.0 a una enseñanza bidimensional, donde ahí ya hay interacción entre los estudiantes formando equipo, ¿verdad?, para producir más ideas, más solución a los problemas que les asignaban el maestro en clase. Y, pues, enriquecía de cierta forma ya la participación y el conocimiento. Pues, posteriormente, aparece la educación 3.0, en donde ahí, pues, ya hay una utilización de las tecnologías, ¿verdad? Aquí ya se ve una persona que está frente a una computadora y, pues, ya es un aprendizaje autodirigido. O sea, que la persona tiene que tener cierta disciplina y mucho interés en aprender para estar sola frente a una computadora y estarse capacitando y educando de esta manera, ¿verdad?, ya sin la presencia de un instructor o un maestro que le esté transmitiendo y dando la información. Aquí el alumno, pues, ya se tiene que autocapacitar y, pues, autodisciplinar para poder lograr los objetivos del curso que toma en línea. Y, pues, después aparece la educación 4.0, en donde ya está centrada mucho en las competencias. Esto quiere decir que hay trabajo en equipo y hay desarrollo de temas o desarrollo de ciertas actividades en donde el alumno, pues, se va a estar autoevaluando. Se asignan diferentes proyectos en donde tiene el alumno que hacer uso de la tecnología, hacer uso de ciertas plataformas, hacer búsquedas muy especializadas o hacer prácticas con ciertos recursos tecnológicos que va a presentar como proyecto en el curso que esté tomando. Es la educación 4.0. Y, pues, todo va enlazado al tener una educación 4.0, pues, claro que vamos a desarrollar y utilizar los conocimientos tecnológicos que existen, ¿verdad?, porque vamos a utilizar computadoras y, pues, vamos a utilizar el internet, que es algo de la nube para poder guardar tareas. Vamos a tener que analizar datos, así es que vamos a tener que hacer consultas en ciertas páginas, etcétera. Así como vamos a utilizar conocimientos de economía, de negocios, de biología, etcétera, según la temática que estemos desarrollando en nuestro curso o capacitación. Y, pues, igual las habilidades de comunicación con otros alumnos, aunque no estemos ubicados en el mismo sitio, pues, podemos hacer ciertos enlaces con alumnos que estén en otras ciudades. Y esto es parte también de manejar este tipo de habilidades para poder presentar un resultado de nuestro curso. Ahora, dentro de lo que es la educación, pues, nosotros, como asociación civil y tanto como asociación civil como en UTE, pues, manejamos lo que es la educación STIM, que es una fuente muy importante de conocimiento y es, sobre todo, una metodología en donde enlazamos la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas dentro de un mismo curso o proyectos. Es una metodología. Y la estamos inculcando mucho a nuestros alumnos. Los alumnos que toman cursos con nosotros tienen todos estos elementos dentro de su curso diseñado para que hagan precisamente jugando, por decir así, los cursos que nosotros les damos jugando, van utilizando estas herramientas de manera tan natural que el niño pues no tiene que estar razonando, no razonar por aprenderse de memoria un concepto, sino que al estar practicando con los materiales que nosotros les proporcionamos, pues ellos van aprendiendo poco a poco, de manera divertida, y es como con la experiencia, el conocimiento queda más fijo en la mente que cuando nosotros aprendemos algo de manera repetitiva. Entonces, esta es una técnica pues sí muy buena, que se ha estado utilizando desde hace años, no es algo nuevo. Y anteriormente les habíamos comentado en otros programas cómo es la educación STEM, de cuándo nace, que no es algo que se haya inventado recientemente, sino que se ha ido, sobre todo en nuestro país, paulatinamente, llegando a ciertos centros educativos, desgraciadamente pues todavía no está muy generalizado. Y pues nosotros queremos impulsar este tipo de educación y sobre todo queremos hacer hincapié que las niñas se integren a este tipo de conocimientos. Porque la educación STEM, pues garantiza precisamente que todos tengamos oportunidad de desarrollar nuestras habilidades, enriqueciendo de esta manera pues tanto nuestra población, nuestro país, y pues el conocimiento que se puede generar. Ahí, pues poco a poco se van incorporando cada vez más niñas en nuestros talleres. Actualmente tenemos un taller de robótica educativa en donde sí, afortunadamente, este curso sí se instruyeron más niñas. Entonces eso es muy bueno porque si no escogen una carrera de ingeniería, al menos si escogen alguna carrera de medicina, pueden utilizar estos conocimientos tanto de física, de programación, comparándolo con el sistema nervioso, etc. Hay muchos elementos que la tecnología nos ayuda para que el alumno pueda entender, entender el porqué de ciertas funciones. Y también, pues en este tipo de educación de 4.0 y en la educación STEM, ¿verdad?, pues tenemos que hacer alianzas. El sistema educativo mexicano siempre, pues va, aunque nosotros no querramos, va ciertos pasos atrás de lo que es el avance tecnológico de las empresas y de la industria. Y pues para obtener una población que en un futuro, en unos 5, 10 años, va a estar al frente de las industrias, y estar preparado para tomar el mando y para hacer que funcione, pues necesitamos tener estudiantes y profesionistas que ya tengan esas habilidades y de qué manera, pues haciendo alianzas entre las instituciones educativas y las empresas o las industrias. De esta manera es como podemos hacer llegar ya el conocimiento a estos jóvenes que están en formación. Y una manera, pues muy práctica, que ha desarrollado ya desde hace varios años, si no me equivoco, desde el 2002, el CAS con Alejo. Creo que ahorita vamos a un corte para nuestros amigos del radio. Ahorita en un momento más continuamos con ustedes y me quedo aquí en redes sociales comentándoles sobre este programa. La información, como les comento, la que les estoy presentando, pueden consultarla en la página del Politécnico Nacional. Ahí están las definiciones y los gráficos que les he mostrado y también pueden consultar el INEGI, la página del INEGI. Así como la página del Pueblo Económico Mundial. Cuando se les presenten este tipo de informaciones, pues es bueno uno por curiosidad estar siempre googleando, como se le dice coloquialmente. De esta manera uno enriquece y también de esta manera, pues uno se forma un pensamiento crítico de lo que, de la información que recibe. No todo lo que nos presentan, ¿verdad? Significa que sea absolutamente verdadero. Hay que siempre estar buscando otras fuentes de información para verificar y para enriquecer nuestro conocimiento. Entonces, es sano porque también nos hace más analíticos, ¿verdad? De la información que obtenemos y pues de esa manera nos va llevando el conocimiento a querer, la curiosidad, a querer saber más. Entonces, es muy importante aprovechar los que tenemos la oportunidad de tener la información en un dispositivo con acceso a internet, a redes sociales, pues estar buscando siempre información que nos ayude a ser mejores personas, a incrementar más, a incrementar nuestro conocimiento, a aplicarlo y sobre todo pues a mejorar, mejorar nuestra cultura, a mejorar nuestra familia, a mejorar nuestro entorno. Porque, pues siendo más culto, hay que saber buscar qué cosas podemos y sobre todo qué cosas nos van a ayudar a ser mejores, tanto en nuestra casa como en nuestro centro de trabajo. El internet, pues es un mundo de posibilidades y hay que ser selectivos, tenemos que aprovechar lo mejor estas herramientas, evitar estar viendo memes o hay algunas páginas que se dedican mucho a entretenimiento, ¿verdad? Que no nos aportan, no aportan nada positivo, entonces hay que utilizar las herramientas digitales para, para beneficio, para hacer mejores en nuestro, en nuestro entorno. Muy bien, espero que esta información si les, les esté sirviendo pueden llamar a cabina, como les comento, el teléfono, el teléfono de cabina es del 636. El teléfono de cabina es del 131113. O al WhatsApp, el 2812765. Esperamos sus comentarios. Y pues continuamos aquí con nuestros amigos de radio con lo que viene siendo la educación dual. Como les comenté antes del corte, esta educación dual es un sistema educativo que fue traído desde Alemania. Y en este, en esta formación dual, pues ahí el alumno de la escuela se le, se le traslada a un centro de trabajo de acuerdo a la carrera que está el joven estudiando. Y en el centro de trabajo, pues aplica los conocimientos recibidos en la escuela y también desarrolla de una forma más rápida y desarrolla experiencia. Sobre todo adquiere experiencia, sobre todo adquiere experiencia en el centro de trabajo al estar utilizando esos conocimientos básicos que recibió en la escuela. Pero aparte, pues en práctica sabemos que es muy diferente, ¿verdad? Del libro a la práctica. Y ahí, en esta formación dual, pues el joven, pues sí desarrolla y sí se ven los cambios muy, muy importantes cuando está allá en un centro de trabajo por más tiempo. Esta es una ventaja muy buena que tienen los jóvenes del CONALEP, sobre todo del CONALEP, perdón. Y, pues, han tenido bastante éxito, si no me equivoco, desde el 2002 es cuando implementaron este sistema y les ha ido muy bien. Ahora, pues quiero presentarles aquí una información, ¿verdad? De, que presentó el INEGI en cuanto a la medición de impacto del COVID en la educación. Esto, como les comenté anteriormente, pues, ha influido bastante, bastante en el desempeño de los estudiantes. Y, pues, aquí en esta gráfica les puedo mostrar que el 65.7% de la población tiene acceso a un teléfono inteligente. Esto, pues, pues, de esta manera, tienen el acceso a cierta información que se, que pueden obtener mediante su teléfono celular. El 18.2% tiene computadoras portátiles. El 7.2% pues tienen computadoras de escritorio. Y va disminuyendo así al 5.3% con televisiones digitales o inteligentes. Y el 3.6% TARES. Así es que el dispositivo con más aceptación y más popular y más accesible, pues, es el teléfono celular. Y ahorita, pues, el teléfono celular inteligente, ¿verdad? Que ya es prácticamente todo. Es una computadora en el bolsillo. Y de esta manera, pues, estos dispositivos han sido utilizados en, en, en este, en esta pandemia, ¿verdad? Para los alumnos, para tomar sus clases a distancia. Estas gráficas, aquí les estoy presentando unas gráficas de pastel en donde se ve precisamente, ¿verdad? El uso de las tecnologías en la, en la educación. De qué manera estas tecnologías están siendo utilizadas para que los jóvenes y niños puedan tomar sus clases, ¿sí? En la primaria, principalmente, se ve aquí que el 70.2% pues utilizan teléfonos celulares. De esa manera, están comunicándose los maestros con los alumnos para hacerles llegar sus, sus trabajos, sus tareas. Entonces, hay, hay primarias o incluso en una primaria hay diferencias entre un grupo y otro, dependiendo de, de lo que el maestro acuerde con los padres de familia. Pues, a muchos les comunican una vez por semana los trabajos o les hacen revisión una vez por semana. Otros maestros sí establecen dos veces por semana clases, clases en sí del maestro dirigidas hacia el alumno. Y varían, varían los criterios y varían las herramientas. Entonces, no se ha establecido un parámetro así fijo para todos. Esto dependiendo del sector y dependiendo de la disponibilidad que tienen los padres de familia con esa, con estos dispositivos y con el acceso al internet. Y también eso ha afectado mucho. Como les comento, pues en la, en el nivel primaria, el celular es el principal medio por el cual pueden recibir las clases. Posteriormente, pues, va disminuyéndose conforme va avanzando el nivel académico. Disminuye a un 68 en secundaria, un 53 en preparatoria y un 31.8 en educación superior. ¿Por qué? Pues porque en la educación superior, claro que necesitan ya entrar a ciertas páginas más especializadas, a plataformas que en las mismas universidades, pues, les piden que, que se conecten para realizar sus trabajos. Entonces, este es el panorama de cómo se está utilizando la tecnología en nuestros alumnos en estos tiempos, ¿verdad? Ahora, pues, la, la situación, pues, no es muy halagüeña porque no todos los alumnos tienen esa capacidad de, de conectarse al internet. No tienen, no tienen tampoco, eh, contacto con los maestros. Hay un 28.8 por ciento de, de alumnos que no han tenido contacto con el maestro y no han podido realizar ningún tipo de tarea. Eso ha afectado mucho, ¿verdad? Pues, en la población y va, va a hacer que tenga un impacto en la decepción escolar. Y aquí vemos, ¿verdad? Cómo, cómo ha ido estos porcentajes, pues, han afectado por diferentes situaciones. Que pierden su trabajo, que la escuela cierra definitivamente porque el alumno no tiene computadora o dispositivos, etc. Entonces, esto sí ha afectado bastante en el, en la calidad educativa, ¿sí? Aquí vemos el tiempo que dedican los alumnos a la, a la escuela, ¿verdad? Y, pues, el 56 por ciento de, de los alumnos de primaria solo utilizan de tres a cinco horas de escuela. Entonces, esto va a tener un impacto, pues, bastante importante, ¿verdad? En la calidad, en la calidad de los alumnos. Si ustedes pueden consultar con sus vecinos o amigos, ¿verdad? ¿Cómo le va a tu hijo con, con las clases en línea? Pues, van a decir, ¿cuáles? Si casi no tienen, si se conectan una o dos veces por semana, pues, el rendimiento es muy, muy, muy bajo. Y esto va a tener un impacto al futuro. Estas generaciones van a tener, este, estas deficiencias que, pues, nos van a afectar a todos. Aunque ya no tengamos nosotros niños pequeños, estos jóvenes en unos cinco, ocho, diez años, ¿verdad? Que van a estar frente a estos puestos de trabajo que requieren los talentos. Que les comenté anteriormente, pues, ¿de qué manera van a poder mantener esos puestos de trabajo? Va a ser un poco complicado si nosotros como sociedad no hacemos algo al respecto. Es por eso que es tan importante, precisamente, las tecnologías, que el maestro pueda hacer uso de las tecnologías, que el maestro sepa utilizar estas tecnologías. Ahora, pues, estas aplicaciones que hay tanto en el mercado con cierto costo o las que son libres, que no tienen ningún costo, pues, las puede utilizar el maestro, si las conoce, como una herramienta muy, muy valiosa para los pocos alumnos que tengan ese acceso, pues, hacerles llegar la información de la manera más eficiente. Que se puede, ¿sí? El maestro puede utilizarlas como un soporte muy importante para integrarlas en su actividad pedagógica. Ese es un reto, pues, muy, muy grande, ¿verdad? Porque como ya vimos en las gráficas anteriores, pues, no todos los niños tienen esa oportunidad de tener el acceso al internet por los celulares que tienen cierta capacidad. O, pues, muchos padres de familia no tienen la capacidad para pagar en internet y utilizan datos. Entonces, son limitaciones y obstáculos que el profesor tiene que sortear para poder hacer llegar la información. Y, pues, para esto, tenemos ciertas plataformas que no tienen costo para los docentes. Y, pues, el más utilizado, pues, es el Zoom, como el que estamos utilizando ahorita en este momento, ¿verdad? Claro que, pues, dependiendo del impacto que querramos tener, pues, ya tendrá un costo si queremos tener cierto número de alumnos por un tiempo más largo de comunicación. Están las, la, el Google Meet, que es otra, otra aplicación que pueden utilizar los maestros y que sí la están utilizando. De hecho, en la SET están utilizando algunas plataformas de Google, como es el Google Classroom, en donde suben sus tareas los niños. Pero hay algunos maestros que todavía les falta esta habilidad tecnológica para poder manejar este tipo de herramientas. La mayoría creo que está utilizando el WhatsApp para hacerles llegar a los niños sus trabajos, pero está más limitado. Entonces, pues, pues, ahí, como les comentaba anteriormente, ¿verdad? Cada maestro tiene que adecuarse a las, a la disposición de los padres de familia y a las posibilidades económicas que hay en cada uno de sus grupos. Y, pues, aquí tenemos varias, en el internet van a encontrar los maestros muchas plataformas que les pueden servir para, para obtener recursos y, y asignarles a los niños ciertas actividades. Son herramientas que, como les comento, ¿verdad?, pueden ellos aprovechar muy bien para explicar ciertos temas, para utilizarlo como un refuerzo en sus, en sus clases. Ahorita vamos a Ocorte y les menciono qué tipo de plataformas hay. Ocorte es para nuestros amigos de radio y aquí en las redes sociales, pues, todavía tienen opciones. Y hoy, pues, ya, hay una oportunidad de ver este tipo de, de plataformas. En el internet, pues, claro que se van a encontrar un sinfín de, de, de aplicaciones y plataformas gratis. Eh, como les comenté, pues, la más común que están utilizando ahorita los maestros, pues, es el Google Classroom, que es una, un lugar en donde los maestros pueden poner la tarea y reciben los trabajos de los alumnos. Es una manera de adecuar el control escolar de los trabajos y dar un seguimiento en el alcance de los niños, de cómo están comprendiendo sus clases. Y pues aquí les comento, tienen mucho material. Siempre hay que saber, ser selectivos, ¿verdad? Revisar que las plataformas que encontremos en internet, hasta qué punto pueden utilizar los niños, ya que muchos celulares pues tienen ciertas limitaciones, que no sabemos qué tipo de, qué generación de celular es. Así es que el maestro tiene que idear, idear siempre la forma de poder hacer llegar al niño los conocimientos y los trabajos que se requieren, ¿verdad? Es un mundo muy difícil, les tocó a estos niños, a esta generación. Un mundo complicado de tantos cambios que se han presentado y que siguen realizándose. Entonces, la tecnología no la podemos ya detener. Entonces, está evolucionando tan rápido que para cuando ya logramos dominar una aplicación o algún recurso tecnológico, ya cambió. Claro que, pues ya cambió en los países desarrollados, ¿verdad? Que son los que tienen el acceso más fácil, la disponibilidad al alcance de la mano. Pero aún así, pues nosotros también tenemos que hacer un mayor esfuerzo para poder ponernos casi a la par con este tipo de tecnologías. Bueno, como les comentaba a nuestros amigos en la red, ya regresamos aquí con nuestros amigos de radio y pues pueden ver en la presentación que tengo aquí, varias plataformas que están disponibles para Android o para iOS. Por ejemplo, hay plataformas para poder leer, para estimular la lectura, para estimular las matemáticas, el uso de las matemáticas. Entonces, hay plataformas donde por medio de videos explican temas de ciencias, de física, de biología y pues les serviría mucho ahí a los maestros que se pusieran a acudir, o sea, ¿verdad? Dentro de las plataformas para aprovechar estos recursos pedagógicos. Como les comento, pues la plataforma de Zoom, que es la que muchos de los maestros están utilizando, aquí les recomiendo pues tener más cuidado cuando estén los niños utilizando estas plataformas para proteger la seguridad de los alumnos. Hay que procurar que el alumno no esté solo cuando esté utilizando, cuando tenga la pantalla abierta, procurar que esté un adulto con él, supervisando el uso de las tecnologías, ¿verdad? Para que no se presque a abusos de tipo cibernético. Entonces, es otra parte muy importante que el maestro tiene que tener esa conciencia, ¿verdad? De proteger la seguridad de los alumnos, porque pues todo lo que, todas estas herramientas, todo lo que presentamos nosotros en la red, pues está a disposición de mucha gente que va a estar bien y que va a estar utilizándola para ciertas actividades que tal vez nosotros no estemos enterados y si puede haber problema en esa forma. Nosotros en nuestro centro actualmente pues estamos ofreciendo cursos de programación, programación básica enfocado a niños. Y pues también podemos apoyar a maestros con cursos de las plataformas, en estas plataformas, ¿verdad? Los podemos dar unas capacitaciones para que se animen más a utilizarlas, así como para puedan realizar ellos sus planeaciones de clase. Pueden acercarse con nosotros y con gusto les podemos ayudar. Y pues también tenemos cursos de robótica para maestros. La robótica es una herramienta muy buena, es muy pedagógica para estimular la curiosidad del niño, para desarrollar el interés por las materias de las tecnologías, de las ingenierías. Y también se sirve para poderlos estimular a trabajar en equipo. En este caso, como estamos ahorita trabajando todos desde casa, pues ver de qué manera integrar al padre de familia o a los hermanitos en estas actividades. Nosotros, como les comento, damos clases de robótica virtuales. Les prestamos el robot, el niño se lleva el robot durante una semana a su casa, trabaja de forma virtual. Nosotros le vamos dando la clase por medio del Zoom y buscamos que exista una integración en la familia. ¿Por qué? Porque el robot es una novedad, es algo que el niño tiene curiosidad porque va a hacer que se mueva, va a hacer que gire, que encienda las luces. Y de esta manera, pues, atrae a los miembros de familia a participar con él, ya sea ayudándole en el armado, ayudándole en la programación. Y el conocimiento va a ser para todos, no solamente para el niño que es inscrito en nuestros cursos, sino que el conocimiento se queda en la familia y, pues, estimula mucho precisamente la convivencia familiar. Entonces, a los padres de familia, pues, los invitamos también a que, si tienen esa posibilidad de inscribir a sus niños en nuestros cursos, pues, lo puedan hacer. Aprovechen, sobre todo en estas vacaciones de Semana Santa. A los maestros que se capaciten en estas tecnologías, pueden acercarse con nosotros. Aquí les estoy presentando en esta imagen, pues, nuestro correo electrónico, que es el CEI 4.0AC arroba gmail.com. Nuestro teléfono es el 620 4351. O también pueden buscarnos en UTECH, en la página de UTECH Border Flex. Es la página http2.diagonal-diagonal, UTECHBORDER.ORG. Y el correo electrónico es UTECHBORDERFLEX arroba gmail.com. En estos espacios nos pueden encontrar, también en Facebook, en Facebook nos pueden encontrar como 4.0AC. y ver ahí, pues, nuestros cursos que tenemos disponibles, ¿verdad? La información que ponemos en UTECHBORDER, pues, tenemos, como les comentaba en un inicio, pues, varias organizaciones e instituciones que tienen diferentes cursos. Tenemos una gama muy amplia, ¿verdad?, de apoyos en cuestión de tecnología para que lo implementen y, pues, incrementar sobre todo el conocimiento de los niños en estas áreas. Y, pues, ya estamos por terminar este programa. Espero que si les haya servido de alguna manera, como les comento, pueden buscarnos en UTECHBORDER.ORG o en el Centro de Estudios Industria 4.0. Nosotros estamos aquí sobre Avenida Tecnológico 5476, local 3. Y, pues, esperamos sus comentarios. Ahí encabinan, como les comento, Arturo Galarza, pues, sí que nos ha estado ayudando. En los controles, mándenos sus comentarios y, pues, aquí los estaremos esperando la próxima semana. Cada semana hay un integrante de UTECHBORDER que viene y les presenta información, información de lo que les ofrece la empresa o la institución que representa a nombre de UTECHBORDER, que es la organización que nos abarca a todos. Entonces, los esperamos cada semana. Son temas muy interesantes. Esperamos que les sirvan y que aprovechen, ¿verdad? Porque creemos que en Ciudad Juárez no hay en dónde incrementar el conocimiento en estas tecnologías. Y, sin embargo, pues, aquí estamos a disposición de todos ustedes para que puedan aprovechar, como les comento, busquen y consulten ahí la página de UTECHBORDERPLEX. Ahí está desplegada, ¿verdad?, la información de todas las organizaciones que estamos, que componemos a UTECHBORDER. Nuestra oferta educativa en cuestión tecnológica y digital. También hay contenidos donde los maestros, pues, pueden acercarse y utilizarlo, ¿verdad?, para que puedan hacer más atractiva su clase. Y, pues, si requieren alguna capacitación, pues, acérquense con nosotros. Nosotros nos podemos orientar de qué manera. ¿De qué manera se puede hacer? Muy bien. Entonces, recuerden que aquí estamos a la orden. A los maestros, pues, la invitación queda para que pierdan el miedo a las tecnologías. Hay maestros que tienen mucha experiencia en su área, ¿verdad?, que han sido maestros de toda la vida. Y esa experiencia, pues, podría ser muy bien utilizada, sobre todo en estos tiempos en que, pues, pudieran ser hasta voluntarios en ciertas escuelas para apoyar a los maestros. Y, pues, si utilizan estas herramientas digitales, sería de mucha ayuda. Es cuestión de que la sociedad civil nos organicemos de alguna manera para poder hacer llegar y apoyar a los niños que han sufrido, son los que han sufrido el impacto de esta pandemia de manera que luego les va a afectar más en el futuro. Muy bien, finalizamos. Muchas gracias. Los espero para la próxima. Gracias. 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 Gracias.